Muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes, queridas familias, que todos los jueves sintonizan su programa Familia Fuente de Vida por el canal de la familia, el canal 41 Televida. Hoy vamos a tener un programa majestuoso, ¿no es verdad, Josefina? Así mismo, buenas noches a todas esas familias maravillosas que de jueves tras jueves nos sintonizan. Esta noche vamos a seguir con el tema de la espiritualidad. Vamos a tratar hoy cómo combatir la falta de formación espiritual, cómo lo hacen las familias y para eso queremos que todos ustedes nos ayuden. Así es que le vamos a pedir que se mantengan en sintonía y que también llamen a su familia, a su amigo. Mire, ya vamos a comenzar el programa de los jueves, Familia Fuente de Vida. Vamos a ponernos en sintonía para escuchar la formación de esta noche, que va a ser bastante buena a través de este tema, como dice Josefina, que va a ser de mucho provecho para toda la familia. Así es. Porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. Y la iglesia no se cansa de decir que sí se puede vivir en familia con Jesús en su corazón. Así mismo es. Así que vamos, antes de continuar, a escuchar la palabra de Dios. Toda palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está tomada de Deuteronomio. Escucha Israel, ya ves, es el único. Estos son los presentos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó, para que yo se los enseñe a ustedes. Los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerá a Yahvé, tu Dios, y guardará todos los días de tu vida, sus mandamientos y su norma que te enseñó hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha, pues, Israel. Cuida de poner en práctica lo que ha de tratar felicidad y prosperidad en esta tierra, que emana leche y miel como lo prometió Yahvé, Dios de tu Padre. Escucha, Israel. Yahvé es nuestro Dios y Yahvé es único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tus manos como una señal. Póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tu ciudad. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Que lindo mensaje nos da la palabra esta noche, donde nos hablas de la norma y que apliquemos esa norma en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra casa, para que haya felicidad, para que haya amor, para que haya comprensión. De verdad que de esta forma iniciamos nosotros este programa con una palabra tan preciosa y tan llamativa que llega a cada corazón de cada familia, donde nos expresa claramente que sí podemos ser felices, pero tenemos que tener una espiritualidad de verdad. fortalecida. Yo pienso que la palabra de hoy nos dice qué tenemos que hacer. Pues si nosotros desglosáramos cada palabra de lo que se acaba de leer, ya ahí tenemos todo lo que hoy se va a tratar. Es aprender a vivir conforme los mandamientos que nos dejó Jesús. Es nosotros vivirlo como Padre y transmitírselo a nuestros hijos. Fortalecer nuestra espiritualidad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, las familias están siendo fuertemente atacadas. Sin embargo, nosotros tenemos la herramienta, la herramienta más poderosa para defendernos contra todos esos ataques que hoy le están llegando a nuestras familias. Que es la palabra de Dios. Es vivir conforme el Evangelio. Esta noche vamos a tratar el tema, cómo fortalecernos espiritualmente, cómo combatir la falta de formación espiritualidad. Nosotros, antes de continuar, vamos a mandar un saludo especial a nuestro querido Padre Mario, director de este programa. Y a todo el elenco que conforma. Claro, a todo el elenco que conforma también este equipo que trabaja todos los jueves para ustedes y por la familia. Por aquí tenemos a mi hermano Rafa, que está de visita, supervisándonos. O sea, que ya vino por aquí. El productor, el productor. El productor, un saludo a María Elisa. A Magdalena y a Ismael también, que lo queremos mucho. A Fior, que ya regresó. Exacto, que ya la vamos a tener pronto por acá. Así que vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Bien, y ya de nuevo por acá con ustedes de regreso. Contentísimos de verdad de estar en este día especial de los jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Y como les habíamos hablado al principio, queremos traer este tema porque tenemos que combatir la falta de formación espiritual en la familia, en mi familia, en tu familia. Tú que me estás viendo ahí y que sabes bien que quizás te falta comunicación, comprensión, tolerancia o ser humilde. Y no confunda la humildad con, ¿te entiendes? Pero hay que buscar esos canales que son los que llevan a uno a tener felicidad, a tener salud espiritual y mental. Por eso esta noche vamos a hablar de un tema y tenemos unos invitados especiales, Josefina. Sí, nosotros estamos sumamente contentos. Una familia, mejor dicho. Una familia preciosísima. Hoy nos visita una familia prácticamente completa. Hoy tenemos una representación de la pastoral familiar de Santo Domingo Este, de la parroquia. Corpo Cristi. Corpo Cristi. Pero nosotros queremos que sean ellos mismos quienes se presenten y quienes nos digan qué hacen, cuánto tiempo de casado tienen, cuántos hijos, cuál es el servicio que ustedes prestan en su parroquia, en su comunidad. Y después entramos al tema. Mira, para eso vamos a dejar a la primera dama, porque ella era la encargada de eso, la primera dama. Bueno, mi nombre, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa. Mi nombre es Águeda Colometa Veras. Perteneco a la parroquia Corpo Cristi. Pertenecemos a la pastoral familiar. Somos los subcoordinadores de la pastoral familiar de nuestra parroquia Corpo Cristi. También perteneco al grupo de oración Son Naciente en Cristo. Somos los encargados de distribuir las guías mensuales. Y bueno, trabajamos en nuestra parroquia en todo lo que hace falta, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántos años de casado tienen? Tenemos 23 años de casado. Tenemos tres niños. Este es el pequeño, que está aquí con nosotros, Eleazar. ¿No vamos a dejarle algo a Junior? Vamos a Junior. Porque ya prácticamente lo dijo todo. Eleazar, ¿qué día? ¿Cuántos años tiene, papi? 10. ¿En qué curso está? En sexto. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama tu colegio? Eugenio María de Osto. ¡Ah, qué bien! Bienvenido, Eleazar. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Junior Amaro, esposo de la señorita Águeda Colometa Veras, cariñosamente Helen, Elena. Es el nombre de ella reconocido de pie. Es un nombre artístico. Soy abogado de profesión y trato de servirle a Jesucristo en la parroquia Corpus Christi, como le dijo mi esposa, subcoordinadores de patoral familiar. Qué bueno, nos alegra tenerlos aquí esta noche. Una responsabilidad muy bonita, ¿no? Gracias. También un trabajo precioso. Nosotros como familia realmente cuando le toca a Corpus Christi, cuando le toca a pastoral familiar dirigir la misa, pues nosotros en familia somos los lectores. En varias ocasiones lo hacemos en familia, dándole a demostrar a la familia que sí se puede dentro de la iglesia. Así mismo es. Sí se puede. Y nosotros cada día debemos más de luchar para motivar a los jóvenes, motivar a la familia de que en la iglesia sí se puede hacer la cosa y que se puede hacer bien. Bueno, pero ya tú entraste en el tema. Pero si tú quieres entraste en el tema. Sí, porque ya tú entraste en el tema, claro. O sea, que yo creo que tú estás diciendo algo que es una clave y que le ha sido a ustedes beneficiosa como familias, porque ustedes sirven al Señor, le sirven a los demás, y que es lo que se quiere, y como decía la palabra ahorita, y que es lo que venimos trabajando en la iglesia de hace mucho. Entonces, ¿qué es la dificultad que hay en la familia? Por ejemplo, en tu parroquia o en tu zona o en la comunidad de ustedes, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen para llevar esa formación espiritual, para que la gente vaya comprendiendo. No es que estamos con una pistola en la mano. Mira, yo soy católico, tú tienes que ser católico, tú tienes que lograr. Porque también ahí va la primera parte, la zapata de la oración. La oración. Y que decíamos ahorita en el camino, que cuando la familia ora unida, permanece unida. Permanece unida. Así es. Entonces, es interesante lo que tú estabas diciendo. Mira, yo digo, y les digo a mi esposa a veces, los testimonios de vida son los más importantes. Porque nosotros tenemos un testimonio que es, nosotros vivimos en un apartamento y nos queda uno al frente. El vecino siempre me decía a mí, mira, yo quiero ser una pareja como ustedes. No es que nosotros no tenemos dificultades como pareja. Todos tenemos dificultades. Pero siempre digo el testimonio de vida. Porque mi esposa es la encargada de la liturgia también de patoral familiar. O sea, nosotros tenemos un trabajo en conjunto. O sea, tenemos un trabajo permanente. Ella más que yo. Porque yo vivo trabajando en la calle. Ella más que yo trabaja. Pero de antemano les digo que el trabajo fuerte que yo tengo, soportar a esta señora, es difícil por la situación. Miren, a veces llego cansado y me dice ella, tenemos que ir a construir a las cuatro de la tarde a un grupo de oración. Y nosotros cogemos para construir a ese grupo de oración y venimos a las doce de la noche, salimos allá para acá, pero también vamos a los alcajarizos a llevarla a ella. O sea, que yo le estoy sirviendo al señor. A veces no oro tanto, pero ella, yo la llevo. Pero está en ese camino. Estamos en ese camino. Y nosotros vamos a iglesia en familia. Nunca vamos solos. En mi caso es una ley. Batuta y constitución. Hay que ir a la iglesia en familia. Y ese es el ejemplo que ustedes están mostrando a las demás familias, que ustedes lo hacen en familia. Y como tú bien decías, Junior, el testimonio es el que arrastra. Las palabras se las puede llevar el viento, pero el testimonio de vida que ustedes están mandando, ustedes están evangelizando con su vida a los demás. Y eso precisamente es una de las herramientas que debemos utilizar para formarnos espiritualmente, para poder combatir lo que ahora mismo es este ataque que estamos sufriendo a las familias. Y ustedes están dando un ejemplo precioso. Ustedes trajeron hoy a su hijo. Y fuera de cámara, ahorita Eliazar nos contaba que él está integrado con ustedes en la lectura de los domingos, cuando les toca leer como familia. ¿Y qué es lo que tú haces, Eliazar? Vamos a ver. Colo el micrófono. En la iglesia, tú lees la palabra. ¿Cuál es tu labor? Vamos a ver. ¿Cómo tú ayudas a tus papás en ese trabajo apostólico que ellos están haciendo? Oh, yo algunas veces, la mayoría de veces yo leo en la iglesia, recojo las ofrendas. Cuando algunas veces, cuando mi papá fue padrino, hace como una semana o dos, yo lo ayudaba en las guías, yo las regaba, porque como él no podía estar, yo lo hacía por él. ¡Ah, ya un aplauso debe ser! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! Ahí está la muestra de un testimonio presencial, viviente, de que tenemos nosotros los padres, la obligación, la obligación y con mucho respeto, ir juntos a la iglesia. Hijo, padres, familia, familiares, todos juntos. Orar juntos, hacer actividades juntas, porque ahí es que está el combatir la falta de espiritualidad, como se llama el tema de esta noche, en la familia, en las familias. Entonces, es importantísimo lo que está diciendo Eliezer este niño, y nos lo está diciendo de verdad, y es un mensaje para los demás niños también, que yo estoy seguro que quisiera venir aquí, como está él, para también hablar como lo expresa él. Y qué lindo, te invito a que sigas implicándote en esto del trabajo con la iglesia, y que sea un hijo de Dios como lo eres, de verdad. O gracias a tus padres, que también son formadores, porque trabajan por la iglesia y para los demás. No, y esa es la herramienta que ellos han utilizado para evangelizar, integrar a sus hijos. Y eso es lo que nos manda, inclusive la palabra que leímos hoy, nos invita a que nosotros transmitamos la palabra a nuestros hijos. Y no solamente que se transmita, también que se practique. Entonces, eso que ellos están haciendo, de ir juntos, de colaborar en familia, de que ya Eliezer, con 10 años que tiene, con apenas 10 años, distribuye las guías, lee, recoge la coleta. Es un mensajero del Señor. Es un mensajero del Señor. Él está haciendo lo que todos los niños deberían hacer. 10 años, 10 añitos. Y lo que nosotros como padres también tenemos que inculcarle a nuestros hijos, que involucrarlo en los trabajos de la parroquia, llevarlo a misa. Sobre todo, la familia tiene que tomar su rol de formadora. De formadora. Esa misión que tenemos como familia, de formar a nuestros hijos. Formarnos nosotros primeros, pero también formar a nuestros hijos. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra responsabilidad. Formarlo en la fe cristiana, para que podamos combatir todos estos ataques que estamos teniendo. Un día como hoy, que un día que se celebra la exaltación de la cruz. Y la cruz es que tú entiendas que Jesús murió por ti, entregando su vida. Pero no fue para que tú te comportes mal, ni para que tú seas un hermano hipócrita, ni para que tampoco tú nos compartas y no te involucres en el trabajo. Sino para que sirva, para que esta sociedad, el mundo, tenga un cambio. Y reconozca que debemos vivir como familia, como hermanos que somos. Entonces, ese es el mensaje que da el día de hoy, la palabra. De que tú tienes que verificar dónde estoy yo actuando, o queriendo hacer las cosas como un cristiano, entre comillas. Y quizá no lo estoy haciendo con sinceridad. Y papá Dios te digo, hermano, te está observando. El primero que te puedo observar es que tú menos te estás imaginando. Entonces, cuidadito con eso. Miren, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando con amor, 100% por la formación espiritual de la familia, del mundo. Porque este país no podemos dejárselo a la persona, a las irresponsabilidades y a aquellas cosas que afectan tanto, a la corrupción, a la falta de valores, a todas esas cosas, porque tenemos que seguir trabajando. Hay mucha gente, hay muchas personas buenas. Y yo creo que todo el mundo que toma el camino como debe ser, como para ser formado, entra en un buen carril. Claro que sí. Pero yo vamos a dejar que sean nuestros invitados, que nos cuenten cómo hacen ustedes como familia. Ya hemos oído una parte de lo que ustedes están haciendo, que es integrarse al trabajo pastoral. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas ustedes hacen para combatir la falta de formación espiritual que está atravesando la familia? ¿Su familia, por ejemplo? Bueno, primeramente conversar con los hijos, dedicarle tiempo a los hijos. Yo digo que con los hijos hay que escucharlos, hay que hablarles. Y hay que, como bien decía mi esposo, que allá hay que ir a la iglesia siempre. Recuerdo que cuando la niña tenía 13 años, no quería ir y yo le decía, pues usted sí va. Y él me decía, no, tú no la puedes obligar. Y yo le dije, sí la puedo obligar. Cuando ella sea mayor, no. Pero siendo niña la puedo obligar, ella tiene que ir. Y de verdad que eso nos ha servido de mucho con ellos. Qué bueno. Nuestros hijos no son santos, pero son de su casa, participando en la iglesia, trabajando en la iglesia con nosotros. Siempre la niña ahora, por el motivo del trabajo, va poco, pero siempre está al pendiente. Siempre cuando nos tocaba, ahí estaba. Y, ¿qué le digo? Nuestros hijos son respetuosos, son de la casa, no son de calle, no. Le temen a Dios. Le expresan amor. Le expresamos amor, que eso es lo más importante. Siempre lo acostumbré a orar con ellos en la casa. Esa parte, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo el que nosotros enseñemos a nuestros hijos a orar desde pequeño. Desde pequeñito, yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban el Padre Nuestro y una oración antes de dormir, que uno tenía que hacerla obligatoriamente. Entonces, ahora nosotros, ¿qué es lo que está pasando ahora en realidad con nuestros hijos? Y con la falta de espiritualidad que estamos viviendo. Precisamente, pienso a título personal que es la falta de horarios. O sea, de coincidencia de los horarios. Anteriormente, todos nos íbamos a dormir juntos o a la misma hora. Vayan a acostarse, vayan a orar, vayan a rezar para acostarse, nos decían nuestros padres. Pero ahora estamos viviendo en una época totalmente diferente. O sea, que lo que están viviendo nuestros hijos es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. Y eso, nosotros como padres tenemos que entenderlo y tratar de adaptarnos a ellos ahora. Y tratar de atraerlo de diferente forma a lo que nosotros vivimos. A esa formación espiritual que tan beneficiosa ha sido para nosotros. Porque la hemos sabido aprovechar. Hay una cosa, Josefina, que te voy a decir a ustedes, Junior y Águeda y Eliezer. Que es cierto lo que tú dices, los tiempos han cambiado. Pero déjame decirte, no podemos tampoco dejarnos llevar de las modalidades que afectan a la familia. Por las cuales estamos nosotros luchando el día a día. Y trabajando. Porque cuando tú te desplazas, como ustedes hacen, que se van, no importa la hora, a Cotui. A un servicio, por familia, por personas, en nombre de Jesús. Es porque, señores, se necesita. Es verdad que los tiempos han cambiado. Yo reconozco eso. Pero es verdad que yo salía de 9 a 10. Pero a la 10 yo estaba en mi casa. Claro. Porque había respeto. Cuando yo digo que los tiempos han cambiado, me refiero al tema de que nosotros... Eso lo hablábamos ayer. Sí, lo estábamos hablando ayer. Precisamente cuando estábamos hablando, buscando un poco sobre este tema. Que si bien es cierto que los tiempos han cambiado, nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y seguir la formación espiritual a nuestros hijos. O sea, porque ya ahora no se están viviendo los valores. Pero esa es parte de la formación espiritual. Enseñala a tus hijos los valores. Exactamente. Entonces, nuestra responsabilidad como padre. Exacto. Esa es parte. Entonces, tenemos que ir en pos del desarrollo. Tenemos que ir juntos. Pero nuestros hijos, porque hayan cambiado los tiempos, no vamos a dejar que se pierdan. Sino que tenemos que formarlos. Entonces, tú, Junior, como padre, ¿cuál es el rol que tú desempeñas en esa formación espiritual con tus hijos? Con tus tres niños que tú los tienes ahí en tu casa. Que son ejemplos de familia. Bueno, déjame decirte que siempre he dicho, lo mejor que tú puedas hacer es tu testimonio. Exacto. Todavía yo me levanto a las 5 y 15 de la mañana todos los días a trabajar. Mira, la palabra de hoy fue bien clara. Tus mandamientos, enséñaselo a tus hijos. Así es. Intrúyelo en la fe y ellos nunca se apartarán. Así es. Te puedo decir que desde mi niñez, yo era catequista. Cuando vine aquí a la capital, bueno, uno se distrae un poco, pero volví. ¿Dónde volví? Porque mi madre, eso fue lo que me enseñó. Claro. O sea, desde chiquito, yo iba con mi madre a la iglesia, obligado al catecismo. Luego fui catequista. O sea, ¿dónde estamos nosotros ahora? Ya el niño va a ser monaguillo. O sea, ¿dónde estamos nosotros ahora? Siguiendo lo mismo. Déjame decirte que a nosotros, quien nos dio la catequesis del matrimonio fue nuestro hermoso diácono, Juan Durán y la primera dama que yo le digo, Joana. Que para ellos un saludo para nuestra parroquia Corpus Christi, le mandamos un saludo desde aquí. Resulta que nosotros tuvimos mucho contronazo para casarnos. Mucho contronazo para casarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién le vamos a servir? A un Dios vivo. Cuando tú le sirves a un Dios vivo, no importa lo que tú tengas, no importa los obstáculos que tú tengas. Así es. Señores, con decirles que no es fácil coger a las 5 de la tarde para Cotuí, para San Pedro, para aquí, para el Alcarizo, uno cansado. ¿Para qué me sirves? Con esos tapones. Con esos tapones. ¿Entiendes? Pero no ha servido de mucho. No ha servido de bien. ¿Qué satisfacción tú sientes cuando tú vienes de regreso, de tú haber llevado ese mensaje a esas familias que lo necesitaban? Uno viene lleno del Espíritu Santo, dame decirte. Sano. Sano. Uno viene sano. A veces uno va cansado. Cuando regresa allá para acá, viene descansado y duerme mejor. Así es. Porque está durmiendo con el Espíritu Santo. Entonces, de verdad que nosotros, para nosotros es un grato, placer, pertenecer a la Patoral Familiar de Santo Domingo Este, con nuestro querido padre, Leocadio, Luca, que es nuestro director de la Patoral Familiar de Santo Domingo Este, que le agradecemos mucho. Él fue el padre que nos casó. ¡Qué bueno! O sea, fue para nosotros, ha sido todo satisfacción. El matrimonio de nosotros ha sido una bendición. Amén. Porque resulta que yo una vez, yo tuve un sueño, prácticamente una revelación, que yo hubiese tenido un accidente. Y me dijo, si toca mi manto, te salvará. ¿Cómo tú tocas el manto? Convirtiéndote. Tienes que convertirte, tienes que casarte, y para tú poder, entonces, y seguir su camino. Así es. O sea, esos son valores que también hay que dárselos a la familia. Y qué bueno que tú lo expresas esta noche, para que te escuchen y que vean que no es difícil. No, no es difícil. La falta de formación espiritual, la podemos buscar y la tenemos cerca. Sí, la tenemos en la casa. La tenemos en la casa. Solo hay que buscarla. Solo hay que buscarla. Porque yo le digo a usted, la peñera. Es tu familia, es tu cónyuge, son tus hijos. Tu vecino. Tus vecinos. Entonces, eso lo tenemos en la casa. Lo tenemos ahí. Y no cuesta nada. Lo tenemos en la palabra. Ahí está todo. Cuando nos sentamos defraudados, tristes, busquemos la palabra. Jesús nos dejó la mejor herramienta, la oración. Amén. Vamos a hacer uso de ella. Vamos a orar juntos como familia, para poder permanecer juntos como familia. Ya lo decíamos al inicio. La familia que reza unida, permanece unida. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que la oración es la herramienta más importante para poder llevar una vida sana, una vida conforme a los mandamientos que nos dejó Jesús. Vamos a enseñarle a nuestros hijos con nuestro testimonio de vida, de padre, de esposo, de cómo nosotros nos tratamos como esposo, cómo ellos ven que nosotros nos respetamos, cómo ellos ven que nosotros nos hablamos. Esa es la evangelización. No hay que buscar otra. Como tú tratas a Junior, como Junior te trata a ti, es lo que Eliazar va a hacer en el futuro con su pareja. O sea, esa es la verdadera formación espiritual, cómo nosotros nos llevemos, cómo nosotros podemos ser cristianos practicantes. Por eso, eso que tú dices, Junior, es importante. Yo también estoy de acuerdo contigo, porque hoy yo estoy aquí gracias a mi padre y a mi madre. Básicamente a mi madre, porque papá se me fue temprano. Pero aquí ando con mi rosario, porque ese rosario había que ver el sable en mi casa todo el día, con sueño y sin sueño. Y en la mía. Entonces, por eso hoy tenemos una parte espiritual que gracias a ellos nos enseñaron cómo vivir. Fueron formadores de comunidades y trabajaban por la familia para Jesús. Sí, es por eso que te digo. Y gracias a Dios tenemos la palabra. Y nosotros tenemos el machete ahí que es la Biblia. Mira, yo a veces digo, hay muchos temas que debemos de involucrarnos más. Porque la familia se viene destruyendo y nosotros mismos a veces somos los culpables. Hay temas, hay matrimonios que quien lo destruye, a veces las autoridades. ¿Por qué? Porque hay parejas que tienen un problema y no encuentran un apoyo. El apoyo que encuentran es que el hombre lo mete en preso. Y no saben la situación que está pasando esa familia. A veces yo digo que nosotros debemos de involucrarnos. Hay temas que la iglesia y nosotros que somos la iglesia, debemos de exigirlo que sea dominado por la pastoral familiar. ¿Qué otra de las herramientas para combatir la falta de formación espiritual es la fortalecer la pastoral familiar? Y qué bueno que ustedes están trabajando en eso. Qué bueno, qué buen ejemplo ustedes están dando de estar colaborando en el fortalecimiento de la pastoral de su sector. Nuestras parroquias necesitan una pastoral familiar fuerte. Nuestras parroquias necesitan manos. Vamos a acercarnos a nuestra parroquia. No sigamos esta vorágine que nos está llevando a alejarnos del verdadero camino. Del camino que nos da la paz y del camino que nos da la felicidad que es Jesús. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire. Porque vamos a poner los teléfonos para que también tú que estás en tu casa te conectes con nosotros. Y participe y tenga una expresión de lo que tú sientes. De qué hay que mejorar en la formación espiritual del cristiano. ¿Qué hay que hacer para ser mejor cristiano? ¿O para tener una mejor espiritualidad? Esa preguntita la vas en el aire. Cuando regresemos, vamos a poner el teléfono. Porque ahora vamos a hacer una pausa, pero volvemos. Bien, aquí estamos de nuevo nosotros con su programa Familia Fuente de Vida. Esta noche con un programa muy especial y con unos queridos invitados. Una familia preciosa. Josefina, hace un trabajo excelente por la familia, al cual te estamos invitando también a que te integres a tu comunidad. Para que comiences a vivir una espiritualidad diferente a la que quizás tú tienes hoy en día. No es difícil. Es lo que hay que trabajar. Lo que hay que abrir el corazón y entregarse a los demás. No cansarnos. Yo diría no cansarnos de luchar por nuestra familia. De que nosotros no tiremos la toalla, sino que nosotros cada día le pidamos al Señor esa fortaleza que nos hace falta para poder enfrentar, para poder fortalecer, para poder nosotros ser el soporte de nuestros hijos, de nuestra familia. Y esta noche estamos tratando el tema de cómo combatir la falta de formación espiritual en la familia. Y una de las otras herramientas, que ya hemos mencionado varias, es que nosotros mismos nos formemos. Que nosotros podamos formarnos en crecer en nuestra espiritualidad. Y la semana pasada hablábamos sobre eso, sobre cómo crecer en nuestra espiritualidad. Y decíamos que una de las formas que nos ayudan es tomar cursos formativos. Tomar cursos de esos cursos que ofrecen en nuestra parroquia. Yurne uno comentaba que ellos ya hicieron su maestría en teología. Entonces, eso es parte también de la formación de ellos como pastoral. Nosotros también hemos hecho el diplomado que nos ofrece la parroquia de los Prado, a la cual nosotros pertenecemos. Y sacar ese tiempo para poder formarnos, para poder darle a nuestros hijos, para poder darle a nuestra comunidad lo que necesitan, que es la formación espiritual. Que ellos conozcan al Jesús que nosotros conocemos. Enseñarle a amarlo. Enseñarle sobre todas las cosas que Jesús es nuestro Salvador y que es el centro de nuestros hogares. Defender la familia, Josefina. Defenderla, sí. Porque es que si nos quedamos de brazos cruzados, van a sufrir mucho. Y no podemos permitir que la familia sufra. Si sufre la familia, sufrimos todos nosotros. Porque ustedes lo saben que es así. Sin familia no hay nada. Sin familia no hay sociedad. Sin familia no va a haber iglesia. Sin familia no hay Estado. Sin familia no hay escuela. O sea, la familia es el centro de todo. Por lo tanto, tenemos que fortalecer y mantener nuestra familia unida. Unida con Dios en su centro. En la familia está el relevo de generación. La generación es relevo del futuro del país. Porque ahí están los hijos. Y si nosotros no los formamos ellos, ahora en la casa, nosotros como padres, tú como padres, entonces, ¿qué vamos a tener mañana? Entonces, no. No nos vamos a llevar de la oferta y la demanda que hay. Porque entonces se complica la situación. Los teléfonos los vamos a poner en pantalla para que también tú de tu parecer, y tú sabes que tiene un programa abierto para la familia, tú que eres familia y está interesado en opinar, en hablar, en dar una sugerencia, llámanos al 809-685-4100. Ahí están los teléfonos en pantalla y puedes llamar desde ya. Entonces, continuamos nosotros. Estábamos hablando algo ahorita fuera de cámara y era muy importante. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que el Papa nos llama a ser iglesia doméstica. Que nuestra casa sea una verdadera iglesia de formación para nuestros hijos. Y Junior nos comentaba que hacen falta algunas cositas para que nuestras casas sean iglesia doméstica, para que la mujer, que es el centro del hogar, la que lleva la carga. Una llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Aló. Vamos a subir un poquito el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿Se cayó? Se cayó. Se cayó. Es un tema seguro que quiere compartir el tema. Claro que sí. Y a nosotros nos ayudan mucho los que están. Está interesante y hay que seguir trabajando. Claro. Bueno, retomando el tema, en lo que entra a la próxima llamada. Junior nos decía que la mujer necesita mucho más protección. Es así, Junior, necesita ser protegida para que pueda hacer la labor que le corresponde como madre y como esposa. La familia necesita ser protegida. La familia se encuentra desprotegida. Te decía, fuera de cámara, el ministerio de la mujer debe de estar administrado por una persona que le tema a Dios, que sepa lo que es la familia. Hay instituciones en el gobierno que debe de ser dominada por la iglesia para que sepa. O por lo menos que la iglesia colabore más de cerca. O por lo menos que colabore más de cerca. Pero que le pida a las autoridades que le permita ayudarlo, que le permita que la familia esté protegida. Porque suceden cosas que a veces el que no está en la iglesia, el que no está en Cristo, no conoce lo que está pasando. Así es. Pero oye una cosa, Junior, nosotros como padres, como formadores de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de que en los diferentes ámbitos, en las diferentes profesiones, nuestros hijos se comporten como cristianos. Eso que tú acabas de decir, es porque quizás las personas que lo están dirigiendo estarán viviendo un cristianismo de verdad, han sido formados bajo los mandamientos cristianos como tú acabas de mencionar. Entonces es eso, es que muchas veces los padres nos perdemos en esa parte de que nos dejamos que los hijos después que crecen cojan el camino que mejor le corresponda. Y tú decías, no, yo como madre tengo la obligación de que mi hija siga haciendo lo que yo le estoy enseñando. Por eso es que necesitamos cristianos en los diferentes estamentos, necesitamos cristianos que defiendan, que defiendan a los demás, que defiendan a los desprotegidos. Tenemos otra llamada, buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde? Buenas noches. Bueno, parece que no se está conectando, pero nada. Hay que trabajar también, Josefina, usted de querida familia, sin miedo, sin vergüenza, porque hay gente que dice, ay, yo voy a trabajar, pero tú lo ves como que andan con el rosario o con la Biblia engondida. No, 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 vamos a trabajar, vamos a decir que sí, que sí existe Dios, y que Dios es la que te da estabilidad. Mira, si nosotros lleváramos a Dios a las diferentes instituciones, muchas de las cosas que estamos viviendo no pasaron. Y yo creo que ese es el punto que tú estás tratando, de que nosotros llevemos a Dios a las diferentes instituciones, sobre todo al ministerio de la mujer. Permitirle recomendaciones, que la iglesia recomiende, mira, tenemos a fulano, tenemos esto, que protejan a la familia. Que protejan a la familia. Y estamos de nuevo en el punto, entonces, ¿dónde que radica todo? En la familia. Entonces, la familia es la responsable de formarlos. Y podemos salvar a la familia, podemos. Claro, estamos luchando para esto. En el nombre de Dios podemos hacerlo. Claro que sí, por eso es este programa. Este programa está orientado a las familias, a formar a la familia, a defender a la familia. Porque trabaja para la familia. Porque trabajamos para la familia. Porque cuál es nuestro objetivo, es trabajar para que tengamos familias sanas, no perfectas, sino sanas. Que podamos hoy presentar, que tú puedas presentar con orgullo a tus hijos y decir, como tú bien dijiste ahorita, mis hijos no son santos, pero son buenos. Siguen el camino de Dios. Es por eso que luchamos. Para que tengamos hijos buenos, hijos con valores, familias con valores. Y que no importa el cargo que tengan, esos valores no se pierdan. No se pierden. Instruyelo en la fe y ellos no saldrán. O sea, eso es así. No se van a perder los valores. Porque cuando uno está en Jesucristo y está en la familia, y lo que te enseñaron, cualquier tentación, te va a llegar muchas tentaciones. Pero tú puedes obviarlas. Así es. Porque tiene la familia. Y piensa en la familia. Yo pienso en mi familia. O sea, hay cosas que yo pienso. Mira, antes de ayer, cuando fue el martes, yo tenía un caso medio peligroso en la romana. Y yo le dije a mi esposa, y eso fue orando. O sea, yo salí, yo sabía que mi esposa tenía una comunidad orando. Orando. Y a ti con las oraciones, las oraciones se puede. Y nosotros se lo decimos en el testimonio, que con las oraciones todo se puede, todo se puede lograr, y vamos a seguir luchando. Y nosotros estamos a su mejor disposición. Amén. A través de mi carrera, que soy abogado, en lo que pueda ayudarle. Yo estoy en la disposición de servirle para lo que sea y con lo que sea, a través de la familia. Ustedes ven que no todos los abogados son malos. No, porque, oye bien, a los abogados lo han satanizado. Sí. Lo han satanizado y no es verdad. O sea, así como hay malos, vamos a decir no malos, sino que cogen un rumbo equivocado. O que cogen otro camino. Las tentaciones. Las tentaciones. Se dejan llevar de las tentaciones. Así hay otros, como Junior, que siguen el camino de Jesús. Entonces, vamos a darle el chance también a esos otros abogados de que, pero sí, tenemos nosotros que evangelizarlos. Tenemos nosotros que ser testimonios. Tenemos nosotros que ellos vean que sí se puede, que no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando tú tienes una formación cristiana firme, las tentaciones, tú puedes superarlas. Bueno, señores, yo creo que de verdad el tema ha sido muy fructífero para todos ustedes. Gracias a los que trataron de comunicarse y no pudieron hacerlo. ¿Algún problema hubo? ¿Técnico o no sé? Eso fue Frank, que no quiso. Exacto. Bueno, pobre Frank. Pero ya se comunicarán el próximo jueves. Nosotros vamos a tener otro programa, otro tema importantísimo también. Así que vamos ahora a felicitar. Ay, sí, el jueves vamos a hablar de la Virgen. Vamos a felicitar a los que cumplen años en este momento. Por ejemplo, la doctora Enma Boden está de cumpleaños. Natacha García, María del Carmen Martínez. Y también de nuestra comunidad de Dinámica de Pareja, Nurcan Anun de Cajrón. Nuestra hermana, muchas felicidades, que Dios te bendiga. Así mismo. Y todos aquellos que cumplen años hoy también. Así que muchas felicidades. Señores, el tiempo nos premia. No se toman ese dos señas, que ya se terminó. ¿Tan pronto? No, no puede ser. Le damos las gracias a ustedes, familias. A ti, niños preciosos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que si yo quiero, espérate, un minutitico que Fran me va a regalar para que Eliazar diga. Eliazar, tú como hijo de esta familia maravillosa, mándale un mensaje a todos esos niños que te están mirando ahora mismo ya para que nos vayamos. Oh, el mensaje que yo le daría es que sigan al Señor, que no dejen de ir a la iglesia, que vayan y que le sirvan al Señor y que nunca pierdan la fe. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a toda la familia. El próximo jueves estaremos en su programa, Familia Fuente de Vida. Hasta la próxima. Bye.